Hola chicas y chicos, aquí DaleGoy comentando el episodio número 34 de nuestra super serie GTA V Así que venga Que en la misión anterior estuvimos robando la reliquia esa para madrazo para que nos saldase la deuda Con la mujer, así que venga, y ahora tenemos esta aquí del FIB Así que venga, vamos Estuvo muy bien la misión anterior, y luego con lo de la lancha y eso Así que nada, a ver que nos depara esta, porque esta misión va a ser importante también, yo creo Para el devenir de la historia Así que, a ver que tal está la misión Como os digo, siempre os dejo en la descripción un enlace a una lista, cuidado, a una lista de reproducción Que tenéis una guía para pasaros las misiones en oro por si os atascáis en algún punto Que os intento ayudar, así que venga Vamos, oh, esto está muy alejado de todo ¿Por qué no se han reunido aquí? Que mala pinta Que mala pinta A ver, oh ¿Quiénes están ahí? Hombre, si son Michael y Franklin Ay, perdonad por el estornudo Son Michael y... ¡Oh! No sé absolutamente nada Joder, que chungo, tío ¿Qué pasa, señoritas? Hola, Trevor Negocios, Michael, negocios, ¿vale? Soy el director general de una gran corporación internacional Eso consume mucho tiempo Nada que entiendas, por supuesto Al ser un caballero ocioso Ya sabes, ya sabes, Franklin Si hay una cosa que podrás aprender junto a nosotros es que... Si alejas a una ganación mental No podrán ejecutarte Si quieres que se haga algo Acuide al hombre ocupado Este rico es un inútil Vale, ya, tío ¿No podéis dejar ya esta mierda? Mira Chicos, son vuestros chicos, los federales Bueno ¡Ey! ¿Dónde están los otros tres? ¿Qué otros tres? Te dijimos que trajera seis Este es un trabajo para seis ¿No lo habéis hecho? Dave, sí No, Dave, no Dijiste que lo harías tú Eso es una mentira Yo no me equivoco Muy bien, estupendo Entonces nos largamos de aquí A la mierda, vámonos Podéis hacerlo los tres solos ¿Y morir? ¡Ja! Hazte un mismo trabajo Yo hago mi trabajo sucio todos los días Mantener el país a salvo de escoria como tú Y estás haciendo un trabajo excelente ¿Quieres que se haga este trabajo? Entonces ven con nosotros, ¿eh? ¡Vamos! ¡Venga, señor ropa de... Señor contable deprimido! ¡Vamos a salvar el país! ¿De quién está... Lo estamos salvando, ¿sabes? Esto va muy en serio Mis fuentes están convencidas de que hay un topo en asuntos exteriores Ya sabéis, la agencia Y utilizan estas instalaciones para crear una toxina nerviosa muy seria Patrañas Sí, con lo que planean en su delirante demencia Permitir un ataque terrorista importante en una zona metropolitana Para seguir recibiendo fondos Para recaudar fondos en la ducha contra el terrorismo Nada funciona mejor que los actos terroristas con éxitos Entonces... Muy bien, a ver si lo entiendo No, 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 no Es imposible entenderlo De eso se trata Vamos a hacer esto Vosotros dos Os ocupáis de la... Cagad Michael Tú eres con nosotros Bueno ¿Qué talla de la tusus usas? ¡Ja! ¡Qué tío! ¡Qué tíos! ¡Oh! Estamos bajo el agua Agente Norton Agente Norton Hace tiempo que no estabas en el ajo La imagen de ti en fundado es algo que guardamos para nuestros peores enemigos Cierra el pico y déjame en paz Y tú, sube Tú conduces Bueno Sigue la costa hacia el sur, no está lejos Sigue la línea de la costa ¡Escucha, Steve! Escucha, Steve ¿Verdad? No fucking cliché Hoy... Hoy os entenderías ni cliché Hoy luchamos por la libertad del pueblo No me digas de patriotas Has estado fuera del sistema de demasiado tiempo La responsabilidad social te parece una broma Bueno, a lo mejor me redime la palma en el proceso, ¿eh? La típica historia Nadie va a morir si yo puedo impedirlo Esa es la valla Podemos entrar por el túnel de descarga Allá vamos Bueno Ostras, qué guapo, tú Va Van a hacer de su mania en esta Esculpa triángulo para sumergirte en el mar Venga, vamos Bueno, qué buena, tú Oh Venga, vamos, vamos, vamos Qué guapo Se ve bastante oscuro, pero bueno Yo le sigo a ellos Ah, allí está el punto amarillo Vale, vale Tiene buena pinta esta misión Habrá una rejilla sobre el desagüe Tomley, tienes el sopleto Cuando llegamos allí tienes que encargarte de abrirla Recibido Michael Chonley Vale, 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 vale Voy a aplicar el sopleto subacuático a la rejilla Ostras, tú ¿Cuánto se agarró uno para cortar? O sea, para mover el cortador Esto está en una temperatura Es por la casa de ciencia ¿Puedo mantenerlo para la próxima volta que he hecho? Tienes un sopleto subacuático de gas en la caja Así que asegúrate esto ¿Qué material más sofisticado? Por Dios Ahora le ponen combustible Ostras, espero no Espero no gastar el combustible Espero no gastar el combustible Vaya fogonazo que da Vaya fogonazo que da Que se me va Que se me va Venga, el último trozo Vale, ya está Oh Oh, qué buena Muy bien, iremos por el conducto hasta encontrar el punto de acero O sea, el laboratorio ¿Seguro que esta cosa termina donde tú crees? La información es buena Estamos a 100 metros Me siento como si le estuviera haciendo una con el onoscopio a la estatua de la felicidad Al menos es mejor que estar todo el día metido en el club de Trevor ¿Notáis eso? El agua está más caliente ¿Te has meado, Daisy? Estamos en un túnel de refrigeración Es normal que el agua esté más caliente Nadie ha orinado Te aseguro que te equivocas El problema con este trabajo es que solo conozco a los primarios que son tan estúpidos Como para dejarse capturar Solo que a mí no me capturaron Me entregué El beso tiene una razón Eso te hace el doble de estúpido Venga, va, va, va Ya tiene que estar cerca esto Ya tiene que estar cerca La última termina Ya casi estamos Ha ganado algo de resistencia y todo Bueno, ya hemos llegado Ahí está Estamos dentro del edificio Bueno Hay una escalera ahí Sube por allá Wow, qué guapo Ay, con las aletas Qué bueno ¿Cómo vamos? ¿Eh? ¿Todo listo? Yo nací listo Vamos a la obra Vamos, Daisy ¿Cuál es el plan? Localezaremos la toxina y ejecutaremos nuestra estrategia de agudidad Eso es lo que haremos Genial Tú, adelante La buena onda de bancos La misión será encubierta Y no letal Contarse antes que acabemos, mejor Uy Va, Mike Vale, ahora vamos al ascensor Voy al ascensor Voy, voy ¿Qué aspecto tienes actualmente una neurotoxina? Bueno, te diremos lo que necesitas saber El ascensor baja Alguien va adentro Cuidado Toma, maldito Recoge la tarjeta Ya está Vamos, arriba Wow, qué buena ¿Qué tal lo lleváis? Estoy... Estoy muy bien Ojalá tus cámaras estuvieran aquí Vamos hacia la derecha Espejados, sigamos Veis ese... No quiero que causen Encapacitan los trabajadores del laboratorio Fuera de combate Vámonos Voy Por aquí y a la izquierda Tras la pared Está a punto de pasar una patria de seguridad Punta cubierta De los guardias De seguridad Es que no es encima Tú decides qué hacer Uno de esos Vamos a dejarlos pasar Venga, vamos, vamos, vamos Ya libres Y vamos adelante Vamos, que no se han enterado Tú tienes la tarjeta de cesa Ábrenos Este es el operador Desde dentro Espera, viene alguien Lo tengo ¿Quién viene? ¿Quién viene? No me entero Tú, manos arriba Atrás Atrás No te muevas Puede que tú estés a salvo Pero él no Abre Atracador, tú eres prescindible Coge la gente neurotóxica Muévete, muévete Coge la toxina nerviosa Bueno Esto me va a convertir en el hombre más peligroso del país Bueno También soy el más Dios, gracias Gobernador Federal Bueno Estos científicos ya han trabajado bastante por hoy Pondos a dormir La toxina es volátil Debemos guardarla en una unidad de refrigeración Alerta de seguridad Alerta de seguridad Incluso en las instalaciones Bueno Esto se va a poner complicado Usa un arma de verdad Bueno, elimina los guardias de seguridad Voy, ya voy Tenemos que ir sentados Tenemos que largarnos, vamos Cuidado, cuidado Que ahora va a salir gente aquí Venga, va, 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 va Das presa muchachos Voy Ay, 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 ay Que me están reventando Me están reventando Venga, vámonos Ve a la puerta Sí, qué gracioso Pues no, no, no Casi todo Casi como si hubiéramos experimentado con ellos Suerte no, no Vamos a meter a la gente En el frigorífico Los esfuerzos no están a no llegar Vamos a ver Todo el condado No, no, no Me gan, me gan, me gan, me gan, me gan Me gan, me gan, me gan, me gan, me gan, me gan Uff Uff Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ah, vale, vale. Ya hemos reducido algunos mal. Vale, 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 vale. Ah, vale, vale. Es que es por el link, compañero. Se puede estar viendo. Venga, vamos, vamos, vamos Mete a la gente en hielo Está en ese contenedor Bueno, vamos, vamos, vamos Allá vamos, pon eso en el hielo Antes de que... Vale Despacio Con cuidado, Michael Justo cuando me empezaba a acostumbrar A llevar a la Parcalyptus en el bolsillo Ya está Phillips está de camino, estupendo, preparas esta cosa para movernos Solo estoy a un par de kilómetros de ahí ¿Está listo? Bueno, qué buena, tú El paquete está aquí, acércate, tío No puedo creer que hayan gastado las ganancias del trabajo en palacio en este helicóptero Es un camión de carga volador Y justo ahora necesitamos un camión volador Cojo el contenedor, voy A ver, ¿dónde está el contenedor? Contenedor Está, está Ah, vale, ahí lo veo Ahí lo veo Alíneate con el contenedor Ah, vale, vale, vale Joder, que creí que era lo rojo Desciende Ya voy Vale, perfecto Hemos perdido la oportunidad El equipo de respeto a la gente ya está en el edificio Nunca es demasiado tarde Vamos a entrar Venga, es demasiado arriesgado Si ese pájaro cae, se llevará a la mitad de la costa por delante Oye, si has terminado de meter a los cursos ¿Qué tal si pensabas en una solución? Vale, vale Estrad vosotros Yo me quedaré para cubriros Por mí el frente ¿Y los cadáveres? Tengo suerte de ser uno de ellos Venga, vamos Mira Bueno, yo me ocupo de esto Detenido a este hombre Debería detenerte Me acaban de pegar un tiro por Bueno, arriba Sácanos de aquí Voy, me voy Vuelo hasta ladrón Ya voy, por Dios Ya voy ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Es que... Hay alguien que la lío Sube para arriba Es... A lo mejor Voy a entrar Ja A alguien les alejó la salida fácil Nosotros somos los que estamos intentando dejar atrás al equipo de respuesta de la agencia Creo que Franklin es el que ha tomado la fácil El chico ha tenido sus pies en un aeropuerto Mira, vamos a las bordas y terminamos con esta mierda una vez Cuando nos dejes coger el aeropuerto Cuando nos dejes coger a la gente nervioso, Phyllis ¿Puedo confiar en que te librarás del helicóptero? Tengo cosas más importantes de las que preocuparme que de rastrear Con este helicóptero Eso es que sí tiene sentido Pues tienes el corazón Venga, va Sí, ostras Pero... Uy, qué peligro, ¿no? Un poco más atrás Un poco más atrás ¡Ay, ay, que la lío! ¡Veo! ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay, que la lío! Sube para arriba Otra, es que no es fácil esto Ah, vale, vale Joder, aterriza en el... Aterriza en el helicóptero Vale, vale, vale Joder, lo podría haber soltado antes Venga, vale Hola, Frank ¿Qué tal todo, tío? El arma química está ahí dentro, ¿no? Si es que es un arma química Vete a saber Podría ser crema de sepa efeitar Por cierto, la primera vez que te mojas tú Pero no habrá próxima vez, ¿verdad, Dave? Nunca la hay Haré todo lo posible Eso intento siempre Sí, quizá esta vez tengamos suerte Quizá esta vez Steve sucumba a los regores De las técnicas avanzadas de interrogatorio ¿Quieres interrogarlo? ¿Estás loco? Probablemente lo estén condecorando Oye, Dave No sé si te acuerdas Pero tu chico de la agencia De ti y de Steve Recuerda pasar desapercibidos Bueno, le llaman a Michael ¿Quién es? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Se acabaron mis días de aislamiento Lester Ha hecho las paces con ese mexicano loco Le ha dado el artefacto Bueno, qué buena Mientras que Trevor se apeña con la esposa Estamos en paz ¿Y qué pasa con él, tío? Que le dé Le gusta el desierto Además, si damos un gran golpe Nuestros caminos tendrán que separarse De todos modos Tío, qué ganas tengo de volver al estudio Cinemagotográfico Sí, vale, tío Bueno, ya hablaremos luego, ¿vale? Mira, podrías coger el desierto Y metértelo por el... Aunque mi vida sea un coñazo A partir de ahora va a ser un coñazo fresquito Cómodo y con aire acondicionado Hasta luego Oh, bueno ¿Y a dónde vamos ahora? ¿A dónde, Trevor? ¿Qué estará haciendo este chalau? ¿Qué estará haciendo este chalau? Bueno Lo he pasado muy bien, Trevor Pero vamos, sabemos que hice una promesa a mi marido Lo sé ¡Ja! No estará llorando Tienes mucho dolor en tu interior Pero eres un hombre maravilloso Nunca... Nunca me he estado tan feliz y tan triste Tienes talento para las palabras Por algún motivo Todas las personas a las que amo Me abandonan No te estoy abandonando Me voy a casa Si él te maltrata Lo sé, lo sé Bueno, lleva a Patricia Así que Trevor también tiene su punto sensible ¡Qué tío! No solo lo que aparenta por fuera Luego ahí tiene su cosita por dentro Trevor ¡Qué sensiblones a veces! Bueno, venga Que ya estamos aquí Ahora a ver qué nos cuenta este ¡Tú! Que igual coge el perro ¡Tiro! Ahí hay que me paso ¡Bueno! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Stay! ¡Quédate! ¡Oh, no! Será mejor que la trates bien, tío ¡Lo haré, amigo! Sí, porque si no... La otra oreja, por supuesto O sea, tal y como yo veo las cosas Ahora Michael y tú y yo somos amigos ¡Buenos amigos! Tan buenos amigos Que haremos lo posible para evitarnos mutuamente Me parece perfecto Y darle las gracias a Michael por la estatua Es exquisita Sí Sí, lo haré Bueno Bueno, 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 bueno Superada Regoces turbios Aturdidor Tiros a la cabeza Precisión Tiempo de misión Vale, 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 vale Perfecto Ostras, se han abierto aquí un montón de cosas Tú Se han abierto un montón de cositas Esta de extraños y locos Ah, vale La de Barry Y otra de masacre Que esa sí tenemos que ir a hacer Porque la hemos tenido abandonada Y la principal de Trevor Pero bueno Esas cositas Las haremos en el próximo episodio Si os ha gustado este Me alegro suscribiros Para no perderos esta super historia de Genia 5 Contada por mí Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Gracias y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video